Andrónico Rodríguez, Andrónico Rodríguez, el día de hoy estuvo presente en Montero, donde saludó el apoyo que está recibiendo el movimiento al socialismo y pidió a votar por el MAS este 18 de octubre. Que bueno, conoce las necesidades de cada boliviano en diferentes participantes del país de Bolivia. Hoy vamos a recibir con un fuerte aplauso, banderas arriba, y le ponemos un poquito de música de fondo, por favor. El domingo, compañeras, compañeros, aquí está con nosotros el hijo del pueblo boliviano, él se llama Andrónico Rodríguez. ¡Muchas gracias, hermanos y hermanos de Montero! ¿Cómo están? ¿Cómo están aguantando tanta calor bien apretado? ¿Se siente calor? ¡No hay calor! ¡Felicidades, hermanos! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias por tanto compromiso! Hermana Deysi, nuestra candidata titular de la C-52, nuestro hermano Samuel, Lucho David, Deysi Samuel, en línea recta, la Franca Azul tiene que ser contundente en esta circunscripción ganar, hermanos. ¡Síganlo, compañeros! ¡Felicidades a nuestros dirigentes que están acá! ¡Felicidades, hermanos presidentes departamentales, hermanos Juancito! ¡A nuestras compañeras interculturales, Bartolinas, que están presentes! ¡Candidatas, candidatos, unis pluris, senadores, tal vez, supraestatales, a todos los hermanos del Trópico que se vienen también, nuestro hermano Asambleísta de Cochabamba, nuestro hermano, también Marquina, Policía, firme con el proceso, también Federación Magulé, Buloguro Central y Sarzama del Trópico, se vienen veniendo a Llegación, mi hermano Deysi, felicidades de diferentes municipios. ¡Gran saludo a los... ¡Gran saludo a los... ¡Gran saludo a los... Bueno, cinco municipios de la C-52. ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Seis municipios! ¿Dónde están los seis municipios, compañeros? ¡A ver, levante la mano! ¡Toda la C-52! ¡Felicidades! ¡De manera particular, felicitar y saludar a todas las mujeres por este día tan importante, a la cabeza de nuestra candidata, Deysi, a todas, a todas principalmente, hermanos. ¡Fuerte abrazo a todas las compañeras, jóvenes y mayores! ¡Felicidades! ¡También a los otros hermanos, varones y joven acá, mayoría mujeres! Bueno, estimando un 80% de mujeres. ¡Gran mujeres de Montero! ¡Felicidades! ¡Campañeras! ¡Compañeros! Pues, momento importante, en Montero, en esta circunscripción, prácticamente, ya es cierre de campaña, con esta gran concentración, falta poco tiempo, sin duda, para cumplir recuerdo al calendario electoral. muchísimas gracias por apoyar, compartir por supuesto a todo el equipo de trabajo de nuestra hermana Daisy, a todos los compañeros de los seis municipios de la C-52 hermanos, hermanas sin duda, me atribuyo las palabras de todos los compañeros que me antecedieron este 18 de octubre tenemos que repetir la historia así como lo hemos hecho el 18 de diciembre del año 2005, en su cancha hermanos, la derecha hemos ganado con más del 50% como nunca en la historia, a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales y hermano Álvaro García ahora, a la cabeza de nuestro hermano Lucho y David, nuevamente con mucha contundencia hermanos, así como corresponde a Montero a esta circunscripción, tiene que demostrar esa vocación democrática no creo solo 70, 80, 90% ¿cuánto por ciento hermanos Montero? cien por cien bueno, si así va a ser hermana vamos a venir a festejar acá la victoria nacional a la cabeza de nuestra hermana ya diputada, hermana Daisy nuestra hermana bueno, nuestra hermana hermana Estefanía, la primera pluri, no senadoras diputadas pluris, por supuesto candidatas para esta gestión también están nuestras hermanas diputadas y senador de madriana también está acá diputadas que están de esta presente gestión ahí están hermanas felicidades felicidades queridas hermanas y hermanos bueno, no queda no queda otra queridos compañeros frente a esta gran adversidad mantener mucha unidad hay que estar atentos alertos a lo que pueda suceder antes y el día de las elecciones no solo es ir y emitir nuestro voto sino cuidar queridos hermanos todo el día a cuidar nuestro voto un voto vale oro queridos hermanos un voto vale un montón tenemos que estar atentos no necesariamente el voto es para Lucho David o para Daisy el voto que nosotros vayamos a emitir es por la transformación de Bolivia por las nuevas generaciones finalmente es por la patria queridos hermanos hermanas así como el MAS IPCP desde el 2002 cuando el hermano presidente Evo Morales asumía la candidatura primera vez y el hermano Antonio Coredo que el Paz descanse como candidato a la vicepresidencia habíamos dicho gobernarnos nosotros mismos significa votarnos para nosotros mismos desde las circunscripciones territoriales sin duda hermanos y hermanas tenemos que marcar esa diferencia nuevamente en este momento tan delicado que vive la historia de nuestro país 10 meses como ha dicho nuestra hermana Daisy han sido suficientes para darnos cuenta de la mala administración del actual gobierno en 10 meses de por medio dos masacres en el Alto y Sacaba también acá por el sector Recofarera de Montero Plan 3000 Zola Sud Cochabamba Norte de Potosí por supuesto por este sector también exactamente acá imagínense hermanos tantos momentos de violencia donde no prima la razón donde hay mucho miedo pues ellos empiezan con la represión y la violencia y lo que hicieron prácticamente en este poco tiempo es eso hermanos el más crece cada día valor y aplaudo felicito a la juventud de toda Bolivia particularmente a los jóvenes de Montero de la C52 a toda la juventud definitivamente en todo lado así como candidatos jóvenes la juventud empieza sin duda de manera voluntaria y automática a organizarse en todos lados de nuestro territorio nacional felicidades queridos hermanos gracias a nuestros padres a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales que han aperturado este sendero de la revolución esta juventud como consecuencia de este proceso tiene que continuar con mayor responsabilidad hermanos Bolivia necesita experiencia y juventud y por tanto tenemos hombres y mujeres que están asumiendo como candidatos a diputados y senadores también uno de los mejores economistas que se posesiona a nivel latinoamérica nuestro hermano Lucho que va a ser nuestro presidente del estado plurinacional para reencauzar y reencambinar este proceso de cambio en resumen Bolivia está paralizado hermanos tenemos que reencambinar este proceso tiene que nuevamente por supuesto empezar a funcionar el programa de construcción de hospitales de tercer nivel grandes empresas pequeñas medianas que están en situación crítica económicamente industrias que se han emplazado como la planta uria cloruro de potasio hidroeléctrica termoeléctrica están paralizados grandes construcciones camineras más de dos mil kilómetros que han quedado pendientes otros tramos a media máquina otros paralizados bueno ni que decir a nivel municipios con el programa Bolivia Cambia lo Cumple totalmente paralizados la educación suspendida la salud abandonada a nivel nacional hermanos que queda este 18 de octubre a reencauzar nuevamente nuestro proceso de cambio de la mano del pueblo a recuperar la verdadera democracia para devolver la libertad la dignidad y la soberanía a nuestro país por el bien de las nuevas generaciones felicidades hermanos y hermanas de Montero nuevamente a demostrar con esa contundencia como siempre lo ha caracterizado en esta región hay hermanos que son del interior del país Montero aglutina e involucra prácticamente a los nueve departamentos felicidades hermanos que son de Cochabamba de repente acá de La Paz de Potosí de Boruro originarios finalmente de Santa Cruz felicidades el alto hay del alto también están acá hermanas es una pequeña Bolivia Montero es difícil congeniar por supuesto tanta diversidad de cultura de tradición vestimenta gastronomía felicidades hermanos y hermanas a la cabeza de nuestra hermana Daisy tenemos que demostrar esa vocación democrática como siempre lo ha caracterizado a Montero felicidades a seguir con mucha fuerza hermanos no podemos desanimarnos no podemos frustrarnos ahí tenemos a nuestro binomio y a los candidatos Bolivia nuevamente tiene que reencaminarse a esta revolución democrática cultural que lo hemos denominado a partir del 22 de enero del 2006 cuando se posiciona nuestro hermano presidente Evo Morales como primer presidente de la república en su momento después en 2009 con la nueva constitución política del estado el primer presidente del estado plurinacional a seguir con mucha fuerza hermanos muchísimas gracias saludarles a nombre de las seis federaciones a ver con mucha fuerza Montero muchas gracias hermanos jóvenes juventudes hombres y mujeres con mucha fuerza hermanos a ver ayer 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 estuvimos en la noche en Yacuiva impresionante el grito revolucionario de nuestra gente en el sur de nuestro país hasta el momento Yacuiva con mucha fuerza ese grito revolucionario lo han demostrado a ver si Montero gana hermanos con mucha fuerza que viva Lucho David que viva nuestra hermana Daisy que viva los candidatos que viva Montero muchas gracias